Saúl, bienvenido. Vamos a hacer hoy un muñeco en plastilina que no es nada sencillo, realmente. A mí me dio muy duro la última vez que intentamos, por eso dijimos, hoy vamos a tratar nuevamente de hacer un muñeco en plastilina que quede perfecto. Ajá. Muy bien. Lo vamos a hacer muy bien. Bueno, el de la última vez que realizamos en este caso, fue efectivamente el hombre morciélago o Batman, que le hicimos en este caso en dos programas, en dos sesiones, una que fue la cabeza, otra que fue el cuerpo. Pero bueno, ahora vamos a hacer un personaje que está más cercano a la ópera espacial, a la ciencia ficción, a las naves, a los fables de luz. Y yo creo que muchos están en este momento dándose cuenta de que estamos hablando también de algo que está muy cercano el 18 de diciembre, que es la Guerra de las Galaxias, el episodio 7 de Force and Wicked. Ah, ¿cómo así? ¿El 18 de diciembre sale una nueva? Exactamente, sale la séptima parte en este caso, donde salen algunos de los personajes de la primera trilogía, en este caso, o sea, las primeras películas y nuevos personajes. Entonces, es digamos ya casi 20, 25, 25 no, son bastantes años después de las otras sagas. Y bueno, es ver cómo sigue el renacimiento de la Fuerza, nuevos personajes, androides, villanos. Oiga, usted me puede creer que yo no vi la película, yo no vi la Guerra de las Galaxias. O sea, con toda la vergüenza, no lo digo y digo vergüenza porque es que realmente es una cosa cultural que yo pienso que uno por cortesía debería al menos verla. De hecho, pues vamos a ver la línea allá mismo, 26, 5, 7, 7, 5, 7. Si usted se vio la película, cuéntenos cuál fue su favorita o cuál es su personaje favorito de la Guerra de las Galaxias. Sabemos que hasta ahora hay mucho geek por ahí viendo el programa, entonces queremos compartir con ustedes este espacio, 26, 5, 7, 7, 5, 7. Nos llámenos y nos cuentan, mire, mi favorita de la Guerra de las Galaxias es esta. O denme varilla, denme varilla porque no me vi la película. A la final me pueden dar unas buenas razones para verla. Vamos a hacer algún personaje en específico. Como no conozco muy bien la película, pero recuerdo a los personajes, recuerdo a Yoda. Precisamente a nuestro Yoda, es el que vamos a realizar acá en este momento. Pero él es muy difícil. No, no es difícil. Le usan las orejas y todo. Tiene sus orejitas, tiene sus detalles, pero no es tan complicado en realidad. Cuando lo sacaron en una serie animada en 3D que es Clone Wars, pues que lo sacaron en la versión 3D, lo sacaron un poco más sencillo. Entonces vamos a sacar una versión en plastilina un poco parecido a este personaje. Ok. Algo curioso con relación a la trilogía, a la primera trilogía, es que la gente lo vio, pero ya pues en un momento en el que aconsejaba a Luke y se iba a morir. Y todo el mundo, bueno, pero sí es uno de los máximos maestros como pelea. ¿Cómo? Sí. Y luego en la nueva trilogía que era el episodio 1, 2 y 3, la gente por fin lo pudo ver, en este caso, luchando con sus sablelos y era como rebotando de un lado para otro con una lucecita verde. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Comencemos de una vez. Eso sí, el color primario no puede faltar, que es el color verde. Ese es como el color de la cabeza, ¿o qué? El color de la cabeza, de las manos y de los piecitos en este caso. Bueno. Él es bastante chiquito. Yo les voy a ser muy sinceros, el profesor Saúl es el que me ayuda a mí con las piezas, como pueden ver, es el que me entrega a mí ya todo. Yo no es sino armar, porque realmente soy muy torpe para estas cosas manuales. Entonces, usted es el que me va diciendo, ¿qué vamos a necesitar? Aquí necesitamos cuatro piezas similares de plastilina. Bueno, empezamos con una pieza, digamos, o sea, una bolita de café, que la alargamos acá un poquito, que sería para el cuerpo. El maestro Yoda, pues en este caso, lo que sería como su manto o la túnica interior general. Claro. Y aquí tenemos cuatro partecitas, o sea, como cuatro tiritas, que todos son por lo general iguales en este caso, como las tenemos acá, que serían para lo que son los brazos y las piernas del maestro como tal. Ya tenemos algo adelantado acá, el color verde, para la parte de la cabeza, de las manos, las orejas y, bueno, voy a meter la cabecita y, bueno, vamos al inicio entonces. Bueno, pero entonces usted me va pasando ahí las piezas. Bueno, vamos a ver cuál de las dos. Esta vez me va a quedar un Yoda muy similar al suyo. Estoy seguro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí está la línea abierta, 265-7757. Si tiene alguna pregunta con este tema o si usted se vio La Guerra de las Galaxias, es fanático, pues llámenos y nos cuenta por qué es tan fanático. ¿Qué le gusta de esa película? ¿Qué no le gustó? ¿Y qué espera de la próxima que viene en diciembre 17? ¿Me decía usted? 18. 18 de diciembre. Y, mejor dicho, eso va a mover gente de una manera impresionante. O sea, la mayoría de las salas dicen, imagínense, hay gente que es playada totalmente. No, va a estar totalmente lista con el traje y toda la cosa. Y el sable de luz, que yo de niño siempre quisiera que existiera el sable de luz, pero, bueno, no se pudo. Aún hay algunos que se han inventado ahí por videos en internet, se pueden ver. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Eso sí, bueno. Ahora sí, cogemos entonces la bolita de color verde que tenemos ya acá. Listo. Muy bien. Hacemos una bolita completamente, una circunferencia, completamente. Sí, dentro de lo posible, sí. Ahí está, sí, señora. Ahora acá lo vamos, le vamos a hacer así un poquito, lo vamos a estirar. Ok. Vamos a estirar solo un poquito. Ahí es donde se pone complicada la cosa. No, no, no. Vamos bien, vamos muy bien. A mí me quedó muy bien. La estiramos un poquito. Me quedó muy grande. No, no. Está muy bien, así. Eso, excelente. Lo que pasa con el profesor Abel es que es muy, muy motivador. Usted siempre dice que quedó muy bien cuando vea. No quedó para nada igualita a la de él, pero bueno. Bueno, vamos bien, vamos bien. Bueno, ahora es la tortuga ninja. Es una tortuga ninja. Listo, perfecto. Y eso que ya están haciendo la segunda parte que posiblemente llegue al año entrado. Sí. Ah, bueno. De las tortugas ninja. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a coger acá con el dedo índice y le vamos a hacer un pequeño hundidito acá, así suave con el índice y aquí le hacemos otro hundidito. Dos hundiditos. ¿Cómo en los ojitos? Sí, ¿cómo en los ojitos? Listo, a ver. Tener en cuenta, déjale un buen, mira, déjale un buen espacio para la frente, ya que él es bastante de frentón por los más de casi 200 y punta de años que tiene encima. Listo, ahí ya me quedó a mí perfecto. Excelente. Y ahora le vamos a hacer otro apretadito acá más abajo para sacarle lo que es la parte de donde va a ir la boca y sale el mentón del personaje. Bueno. Entonces aquí lo muestro en un plano general, tenemos la cabecita, empezó una bolita, hacemos el huevito, luego le hacemos un hundidito acá, un hundidito acá y otro acá en la mitad para irle dando forma a la cabeza. Bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a pasar al color blanco. Estoy poniendo aquí mis cosas. Como muchas personas me preguntan si se trabaja en este caso con una plastilina profesional o... Sí, que si esta es cualquier plastilina. En este caso se puede trabajar con cualquier tipo de plastilina, ojalá que sea pues suave y que ojalá no se quiebre. Eso es básicamente lo que se requiere y se puede conseguir en cualquier papelería o tienda en este caso. Bueno, aquí tenemos un pedacito de blanco y lo vamos a partir a la mitad, si quieres aquí hay un palillito para partir a la mitad. Si queremos, digamos, como les digo, partes iguales, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña bolita o tirita acá y con el palillo la partimos exactamente a la mitad. Ah, bueno, listo. Entonces aquí ya tenemos dos partes iguales, hacemos dos bolitas, así es como se hacen bolitas chiquiticas. ¿Se veían que los ojos? Sí, sí. Dos bolitas chiquiticas, miren, así se hacen bolitas chiquitas. Aclaración para todo el mundo, cuando se hace una bola grande de plastilina normalmente se utilizan las palmas de la mano. Los otros los dedos. Exacto, pero si vamos a hacer una bolita chiquita se pueden utilizar el índice y el pulgar o hasta el dedo y el corazón también, hay personas que utilizan el dedo y el corazón. Usted se cortó las uñas y me dice, ah, pero a mí se me olvidó y mire ya como las tengo vueltas nada de la plastilina, pero bueno. No, 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 es que las ponemos acá. Eso, ahora vamos a colocarle... A mí me parece como el de la máscara, el personaje de la máscara, se parece, es mío. Ese fue un personaje muy recordado de Jim Carrey, que solamente la primera parte gustó porque la segunda fue un desastre total. A ver María, bueno, entonces vamos a seguir acá y vamos a pegarle entonces acá una de las bolitas. Vamos a alargarla acá como una especie de huevito también. La pegamos aquí así y la pueden ver en este caso que la estamos haciendo, suave. Uno, dos, tres. Miren que no es tan complicado hacerlo, es muy fácil. Niños, jóvenes, adultos en casa lo pueden hacer. Bueno, a ver, ¿qué tal me quedó a mí? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, perfecto. Por el momento van quedando parecidos, que es lo que más nos interesa, mire ahí. Por el momento van quedando parecidos. Ahí está nuestra... Ahora vamos a agregarle las bolitas de los ojos. ¿Y esas van qué? ¿De qué color verde? Prácticamente son del mismo color de la piel de él. Ok. Los ojitos a veces los sacan un poquito más claros. Aquí le pegamos una en la mitad y le vamos a pegar otra también. Ok. Listo. ¿Sí va quedando parecido a Yoda o no? Muy bien, ahí va, ahí va, ahí va. Me parece como la rana René, por el momento parece como la rana René. Un detalle, ¿sabes? Un detalle curioso, hace poquito la rana René terminó con la... Cambió de novia, ya no es Peggy. Ya no es Peggy, sino otra... Otra más jovencita, bueno, yo no sé. Oiga, qué mal mensaje están dando cambiar la esposa o la novia por una más joven. Están dando muy mal mensaje. No, es que el nuevo relanzamiento que le van a hacer, en este caso a los Muppets, el nuevo show que va a salir dentro de poco, es un show en el que muestra más la vida cotidiana a ellos, sin dejar el corte infantil, pero mostrando más situaciones sociales de cada uno. Imagínense el mensaje social. Cambio muy tremendo. Deje a la mujer de toda la vida por una más joven. Ah, por favor, por favor. Demasiado toda esta época, pues. Sí, completamente. Listo. Ah, no, pero a ver, usted le está poniendo cositas negras. Ahora, dos bolitas negras son en la mitad y una en la mitad y... A ver, ¿y dónde está el negro aquí? Aquí está el negro. Eso. A ver, se me estaba usted adelantando, ¿sí ves? Yo aquí hablando de la rana René. No, no, no hay problema. Bueno, perfecto. Un detalle también curioso, mientras seguimos acá con los ojos del maestro Yoda, con relación a la rana René, es que el nombre original en inglés... ...la rana René, sino que es Kearney. Ah, Kearney. Ese es el nombre original. Todos hemos estado un poquito engañados en Latinoamérica. Sí, yo no sé por qué le dicen René. Ustedes por rana, rana René, como que juega, como que... No, y a muchos personajes, pues, en este caso, pues, en las traducciones, en los doblajes y las adaptaciones, pues, desde ya, pues, de casa atrás, en películas y en series, les han cambiado muchos personajes. Sí, por ejemplo, Pedro Picapiedra, realmente se llama Fred. Fred Flintstone. Ajá. Y Pablo, no me acuerdo cómo se llamaba Pablo en inglés, Pablo Mármol, aquí le decíamos Pablo Mármol, pero él también tiene otro nombre que realmente, si alguien se acuerda, pues, que nos llame y nos diga, porque no me acuerdo cómo se llama... Bueno, en inglés, de ese sí no acuerdo, pero, por ejemplo, con relación al Batman de los sesentas, por ejemplo, sabemos que el personaje, pues, en este caso de Bruce Wayne, o sea, el que interpreta... Bruno Díaz. En el que le encarna, exacto, Bruno Díaz, o, por ejemplo, en el caso de Robin, en español, pues, Ricardo Tapia. Ricardo Tapia por Dick Grayson. Esa es la que llamaba en inglés. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ya está aquí nuestra rana René. ¿Por qué? Ah, pero venga, usted ya le puso también unas cositas... Blancas. No, pues, que está quedando perfecto usted ahí esos ojos, hombre, a mí no me queda tan bonito, pero bueno. Venga, el blanco siempre es como más difícil de manejar, porque es como menos grumoso. Es, a veces, es un color de esos que se ensucia muy fácil y, digamos, según la marca, o es muy pegotudo, o es muy pegotudo, o a veces es demasiado duro en este caso. Es algo, pues, que sucede también dependiendo de la marca comercial. El mío está acá como disco, pero... No, muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la parte un poco más rápida, que lo único que demoraba en este caso eran más los ojos. Y con tiritas, haciendo tiritas, vamos a colocarle los característicos párpados, porque él ya está viejito. Entonces le colocamos una serie de tiritas acá. ¿Qué tan larga es la enfermedad? Sí, como el párpado caído. Ahora es que como las cosas están cambiando tanto, ya se hace operar los párpados, Yoda, seguramente. Ah, se hace una cirugía o con la fuerza, invoca la fuerza y ya queda de una vez listo. Ahora las reediciones de los videojuegos... Hay mucho videojuego de la Guerra de la Galaxia, profe. Y lo más irónico con relación a los primeros episodios es que a veces han criticado mucho, han criticado mucho la última trilogía, por ejemplo, que salió porque sacaron unos videojuegos muy tremendos, por ejemplo, Old Republic, en este caso Star Wars, y la forma en que manejan la fuerza, los efectos y la parte cinemática es impresionante, superando las películas. Entonces imagínense cómo son los cambios ahora. Bueno, entonces vamos acá. Listo. Ya le pegamos. ¿Qué tal voy yo? ¿Qué tal va el mío? Bien. Está bien, está envejecido. Está envejecido, está envejecido. Está un poquito disco, pero es por la edad, ¿no? Ya, hombre, pues... Es que esos años, esos 350 años... Uno mira hacia allá, el otro mira hacia allá, mira. Sí, ahí está. Bueno, le agregamos otras dos tiritas rápidamente y llegamos a la nariz para pasar a las orejitas. Aquí más color verde. Bueno, hay algo que es bueno tener en cuenta en casa y es que cuando se está trabajando la plastilina, esto es algo que yo reitero mucho cada vez que... que hoy día vamos a programas, a talleres, conferencias y opciones. Y es que el material no es exclusivamente para niños o para kinder, no. Es una de las técnicas de escultura más rápidas que puede existir. Se pueden hacer caricaturas, diuramas, dinosaurios, todo lo que ustedes deseen. Porque algunas veces cuando uno compraba plastilina salía, no es tóxica. ¿Es que acaso había alguna plastilina tóxica? Habían algunas plastilinas que sí eran tóxicas. ¿En serio? Y uno que comía plastilina de niño, ¿cómo nunca se enfermó? Pues, menos más no te tocaron esas marcas. No, bueno, no le tocó la marca. Ah, ya, esta es como para la parte de abajo, que es más delgadita. Exactamente, que ahora sí, si nos damos, si nos fijamos acá más, ya le está dando como esa forma de... ¿cómo es? Sí, de viejito. De viejito, de que es sabio, de que está recorrido, de que ha viajado mucho, de que le han dado, bueno, duro. Aquí está. Oigan, este está un poquito más fácil que Batman. Ah, ya todavía falta la parte más... No, no me digas, en serio, falta la parte difícil. No me desanimé. Ahí vamos a continuar. Otro detalle curioso fue que en los tres primeros episodios, que pues son, digamos, muchos de los que conocen más que todo ahora las personas, el maestro Ioda salió en la primera película con un diseño, pues, de la cabeza, él de una manera y ya, en las siguientes películas le cambian el diseño y lo volvieron un poco como más serio, más frío en este caso. Bueno, ahora vamos a hacerle la nariz. Ah, ¿tiene nariz también? Claro, una naricita toda chiquitica. Bueno, a ver. Vas a agregarle acá como una especie de pequeña gotica. Ah, ok, ok. Y se la colocamos acá en medio. Bueno, a ver, la ponemos ahí en el medio, yo creo que no me la pusiste. Vea que así. Y con un palillo acá le podemos hacer así sencillo acá, como estamos viendo en las manos, dos huequitos. Ok. Sí, para que quede bien real le hacemos las fosas nasales. Exactamente, sí, sí. Muy bien. Y ahora vamos a hacerle los labios. ¿La cara es lo más demorado o qué? Es lo más demorado, pero ya el cuerpo sí lo hacemos un poco más rápido, pues en este caso. Vamos a terminar la cara antes de la pausa y luego a la pausa le hacemos el cuerpo. Exactamente, que es así. ¿Y cómo hacemos la tira? Una tirita larga de plastilina del mismo color. La ventaja de este personaje es que es casi como un familiar lejano de Hulk, porque es verde, 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 verde. Es un tío, es un tío de Hulk. Es un Hulk, pero exageradamente chiquitico. Profe, después de juntar, esto es como los líquidos, después de juntar la plastilina, por ejemplo, como en este caso, que aquí hay una plastilina que está totalmente juntada, ahí ya no hay cómo separarla. Eso es como cuando... O sea, cuando hay un color... Y ahora lo mostramos aquí un segundito, porque como pueden ver aquí ya hay plastilina totalmente pegada. Ya hay no cómo hacer nada. O sea, si algún día el niño de la casa llega y junta todo esto, hasta ahí llegó. En este caso, cuando hay un color tan involucrado como el que estamos viendo acá, que es ya demasiado revuelto en este color que tenemos acá, entonces, digamos, no hay forma como de salvar el color, sino que mezclalo y quede una tonalidad X, pues, en este caso. Pero cuando lo tenemos así, más o menos como este que tengo en la mano, que solo tiene algunas manchas... Remover y sale. Exacto. No, mira, no hay necesidad de... Se puede remover o hay otra cosa. Y es que uno lo revuelve y no me preguntes de dónde sale la magia, pero se come el color negro que tiene y mira que se limpia instantáneamente. Mira que lo estamos haciendo acá en vivo. ¿Sí ves? Sí, y se desaparece el otro. Exacto, se desaparece. Cosa que sí no se puede hacer con este, porque este sí ya tiene el color mezclado por todos los lados. Entonces, es un truco muy interesante cuando se quiere limpiar, pues, en este caso, materiales de plastilina. Muy bien, perfecto. ¿Ya cómo hacemos la boca? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a hacer acá dos tiritas pequeñas, rápidamente. Muy bien. Listo, y con esto vamos a hacer es la boca. Sí, señor, efectivamente. Ay, bueno, también para los fans hoy también es, así como fue en mayo, el 4 de mayo, y también es uno de los días de Star Wars. Sí, ¿cuántos días de Star Wars hay? No, prácticamente tiene celebración durante todo el año. Todo el año, o sea, ¿todavía recibe platica el señor George Lucas de esa película o no? No, pues sí, después de los 4 mil millones, yo no sé, algo así que recibió nada más por la franquicia. Y ahí sale volando. Bueno, una boquita un poquito más cortica, ¿sí? Un poquito más pequeña. Y le vamos a colocar la boca acá. Estamos haciendo la boca muy grande. Él, digamos, cuando está en pose de lucha, pues, por lo general hace mala cara. Sí, claro, que quede sonriendo. Coloca una cara así. Antes de pelear es como complicado. Exacto. Bueno, lo que yo lo puse sonriente. Y más si tiene alguien mal que alguien que le caiga mal. A mí me lo puse sonriente porque yo lo que busco es que sea un... Lo muy positivo, ¿verdad? Sí, que un tipo positivo, sí. No quiero pelear, quiero sonreír, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahí está. Y bueno, no podemos dejar... Sí. Ah, las orejas, por favor, me faltan las orejas antes de la pausa. Exactamente, no podemos dejar las famosas orejotas. Y ahorita también le agregamos algo de pelito acá, que él tiene como una corinita así de pelito acá, que del poquito pelo que le quedó en este caso. Entonces vamos a hacer dos goticas, empezamos con dos bolitas. Pero así grandes, a ver, ¿cómo? No, hacemos lo mismo que hicimos con los ojos, una tirita así, con el palillo la podemos partir a la mitad. Y hacemos inicialmente dos bolitas. Dos bolitas pequeñas. Ok, entonces usted me dice que es más fácil con los... así con los dedos. Mira, lo que pasa es que de paso se hacen las bolitas, así es, y de paso hacemos así, uno, dos y tres, y ya sale la forma de las gotas de una vez. Así es, uno, dos y tres, aquí voy mostrando, uno, dos y tres. Y de paso también podemos, en este caso, aplanar. Entonces, si miramos, ya tenemos las dos orejas. A mí me quedan como retrovisores de moto, pero bueno. ¡Oh, qué adero, muy bien! O sea, como retrovisores de moto más bien, pero bueno. Entonces, mira, acá ya con la parte, digamos, borrita del dedo pulgar, las... Encoocamos un poquito, quedan como cucharones de color verde, cucharones de esos de madera de cocina, pero verdes, de madera verde, digamos, como de pino. Ok. Y vamos a hacer entonces acá las orejitas. Bueno, hoy estamos con el profesor Saúl, que nos está enseñando a hacer un personaje en plastilina. Esta vez estamos haciendo un personaje de la película Star Wars, uno de los más míticos, tal vez, que es el profesor... Ah, no, a usted le quedó perfecto. Venga, vamos a ver cómo me va entonces a mí. Y esto se pone simplemente ahí... Se pega con un poquito de presión, mira, así. Se coge acá la oreja y se pega con un poquito de presión. Ya si en casa lo quieren detallar un poquito más, le pueden meter pedacitos pequeños de palillo. Aquí voy a mostrar rápidamente antes de salir al cambio de comerciales, mirenme. Aquí tenemos una puntita de palillo de diente con unicorriente o puede ser un alfiler, mirenme. La metemos aquí a un lado y, por ejemplo, para estructurar la figura, entonces acá, miren cómo hacemos, empatamos. Y esto le da una opción, obviamente, más sólida de que no se vaya a caer la orejita que acabamos de agregar al personaje. Ahí está, perfecto. Ya quedó aquí, se parece un compañero que tenía yo en el colegio, miren, igualito. Llega el maestro Yoda, aquel que estamos haciendo. Usted ya por aquí le hizo unas... Mire qué bonito le quedó, le hizo como las arruguitas a la cara. Exacto, ya como si hice el recorrido, pues, todo el tiempo que tiene. Lo hizo con un palito de esto, me supongo. Sí, señor. Perfecto, entonces, muy bien, yo voy a hacer lo propio también por aquí, por este lado. Hacerle un poquitico de arruguitas, simplemente es como una raya en la mitad. Y por ahí como el ceño fruncido. Y por acá también los cachetitos, la patica de gallo y toda la cosa. Está quedando como un gato más bien, pues, realmente... No, y de hecho, cuando él lucha, pues, cuando él está peleando... Pelea como gato. ...parece rebotando como un gato, pues, de un lado para otro. A veces como una bolita, a veces se tira para un lado así todo rápido. Ah, bueno, hay que ver la película, a ver cómo es que pelea. Es increíble. Muy bien, profe.